¿Quieres seguir usando WhatsApp? Ahora debes entregarle todo a Facebook. Probablemente a esta altura, mientras usas WhatsApp, ya te tendría que haber llegado un mensaje respecto a la nueva política de privacidad. ¿Sabes de qué se trata? Primero hay que entender las intenciones de Facebook. Intercambiar datos de los usuarios entre WhatsApp y la red social. Esto es un plan de hace mucho tiempo y este cambio es un paso para lograrlo. Y un paso obligatorio, porque si no aceptas antes del 8 de febrero de 2021, no puedes seguir ocupando la aplicación. ¿Y qué datos se comparten? ¿Las conversaciones? No. Eso no ocurre por el cifrado de extremo a extremo. Pero sí lo puedes hacer con los denominados metadatos, como tu número de teléfono, cómo interactúas en el servicio, cómo usas la app, tu dirección IP, entre otros. ¿Y qué gana Facebook? Identificarte. Saber que la persona que tiene X número de teléfono es Juan Pérez en Facebook. Entender cómo usan su servicio para ofrecer experiencias personalizadas, además de vender más publicidad teledirigida. Lo curioso es que estas nuevas políticas corren para todo el mundo, menos los países miembros de la Unión Europea, que prohíbe este tipo de transferencias de datos por ley. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar la renovada omageek.net, nuestra web con noticias de tecnología, ciencia, innovación y mucho más publicadas todos los días. Hasta la próxima.